¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno Quedamos en que vamos a subir este capítulo No sé si quieren que suba el mundo 9 Tal vez lo suba, tal vez no Hay otros planes dentro del canal Se los voy a ir contando durante el último episodio Sin más preámbulos Vamos a La puerta trasera Y como toda puerta trasera ¿Vosotros se imaginarán? Sí, puros cubitos Monedas, monedas, monedas ¿Y aquí qué tenemos? ¿Moneda? ¿Qué tengo aquí? ¡Boomerang! ¿Qué tengo aquí? ¡Nada! ¡Flor de hielo! ¡No! Tampoco ¡Hammer! ¿Y por qué se fue para arriba? ¡Glitch! No, no me quiero ir así Me quiero ir con ¿Cómo se llama con esa wea? Entonces Vamos a hacer lo siguiente Oye, el meo glitch Pues bueno ¿Y cuándo que esas weas suben? ¡Mira! ¡Y ahora no sube! La wea imbécil Ya Y Vamos a ir cargado con Esto Ahí sí ¿Por qué voy a ir así? Porque creo que Es como el último episodio Les tengo que mostrar Realmente Cómo se juega este juego Eso era la parte trasera O sea, era un bonus Igual como la Secret Area de En el Mario World original Ya Si no hablo O si me quedo caído en muchas partes Es porque estoy concentrado Permiso chicos Ay chicos De verdad Este TAPA para mí Es un cáncer Bueno El castigo en sí No No es un cáncer Sino que El jefe final Y lo que viene después Del jefe final Pero ahora Voy a estar un poquito tranquilo Así que no es tanto problema He estado practicando Así que Más no me voy a calentar la cabeza Más que nada Para disfrutar un poco el juego Ay Ya Si Creo que ustedes se darán cuenta Que he mejorado un poco Mi clase de juego Me he puesto un poco más Speedrunner Pero bueno Después de haber jugado este TAPA TAN TAS VECES Creo que ya uno ya se aprende Todas las Hasta donde están Todos los saltos ¿Cachai? Permiso Permiso Ay Ay Ya Otra la weá Pero bueno ¿En qué estábamos? Ah ya Entonces ya Otra este juego ya para mí Es como ya sabérmelo de memoria Entonces jugar este mundo El mundo nueve Ya Ya me lo he dado vuelta Como unas cuatro veces Pero si no lo niego Con save state En esta circunstancia Voy a tratar de hacerlo Sin save state Para hacerlo de manera Más Didáctica Y seamos en esto Después si me dicen Que soy malo Ay Conchito Porque después me dicen Que soy malo Conchita la weá Entonces después me dicen Que soy malo Y al final las cosas No resulta ¿Cachai? Jorge ¿Qué estoy haciendo? Ya ¿Sabes qué? Vámonos de aquí Porque si no Vamos a dejar la pura caga Permiso Hay algo aquí No hay nada Vamos Arriba Arriba Ya Bueno ¿Qué les puedo contar? Más que nada Puta ¿Por qué estuve desaparecido? Por un tema más práctico Estuve desaparecido Porque La pega Me tenía atado de manos Estuve pasando Por un tema De una crisis amorosa Un poco larga Ya Moneda Perro Salta Salta ¿Cachai? Entonces desde ese mismo punto Después tuve un viaje Afuera de Chile Entonces iba a grabar Desde afuera Pero No me quedó tiempo Para nada Así que Uy Así que de la nada Obviamente No me puedo concentrar Weá Ya Vámonos de aquí ¿Sabes qué? Yo creo que Les voy a hacer algo más práctico Voy a hablar en un vlog Si voy a subir de nuevo A los que siguen el canal Desde hace años Voy a subir de nuevo A la sección El vlog de Jota Porque creo que es lo mejor Abajo Arriba Abajo Vamos Es que es lo más fácil Corre, corre, corre Gordo Corre Ya Uno Otro Si Todo sale más fácil Cuando lo haces con plumitas Siempre he dicho lo mismo Y dale Bueno El último que voy a subir de nuevo Le dije Explore power Es una hoja Ya Explore No Vamos chicos Esto empieza así Va a ser difícil Hola Bowser Bowser tirando balas de cañón Ya Recuerda de Mario World Ya Aquí yo no me acuerdo Cuantas veces Voy a pegarle Como unas veinte Saben que Ayúdenme a contar Cuantas veces Yo ya Recién yo voy a contar una Así que vamos a ver Cómo se hace Dos Arranca Tengo que tener cuidado Con esas putas bolas Tres Ya Y ahora qué Salpa Arriba Vamos Ahí 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 Ah Con chico Vale Salto Ya Te voy a matar Cuatro Cinco Así que ya perdí la cuenta Cuéntenle usted Cuantas veces hay que pegarle Porque ya yo perdí la cuenta Ya Primera fase Ahora viene la segunda fase Que es un poquito más compleja Y aquí es donde siempre me Me taimo Bueno Ahora voy un poco más rápido Lo normal Ay Así que Te dan cuenta Cuando haces eso Es un maldito stop Yo me voy a la mierda Vamos Bombaculia Ya Sigue Uno No me voy a ganar Pauzer Ya te he matado como siete veces No me voy a matar De nuevo Ah Concheto Mare Bueno Menos mal tenía el El otro poder Ahora no sé como chucha lo voy a hacer Porque el problema que tengo Es que con hammer Si no mantengo este maldito patón apetado Se van a salir los hammer como Como condenado Ya Cuidado Puede haberle la tortuga Pon la chucha Pon la chucha Ay Casi Ya Vamos ¿Cuántos golpes me quedan? Ah Terminé Ah Como he perdido de nuevo Dice la estúpida Siempre te mato Siempre te mato po we Ya Vámonos de aquí Si señores Por fin terminamos este juego Culeado Y encontramos La estrella dorada Con la cual es La última estatua dorada Repito La estrella dorada No me sale Estoy resfriado Encima Son las 3 de la mañana Y quieren que le dé muchos juegos Y quieren que haga ¿Qué? Ustedes creen que van a poder salir de aquí Entonces tienen que moverse Porque el castillo se está llenando de lava Bueno No es lo que dice Pero Él me lo da vuelta tantas veces Que ya lo sé Vámonos de aquí Esto es un speedrun Tengo 4 minutos Y ahora viene la parte caótica De este juego culeado Corre gordo Corre Vamos Corre gordo Corre Ahí está La última estrella La estrella 64 Ahora Bueno Si se dan cuenta Este es otro save state Que lo tenía guardado hace rato Por la misma razón Para demostrarles que Cómo se saca el mundo normal No Sí señores El jefe más odioso del juego Tengo que vencerlo De nuevo ¿Y cómo lo voy a hacer? No me pego Ah mierda ¿Se dan cuenta? Me mando los mismos errores Y cagazo Pero dije No voy a hacer save state Ah mierda Ya Vamos Jorge Cálmate Salta A puro spin Yo voy a tener que matarlo No me voy a quedar de otro Ya Dos Vamos Bueno Fue una técnica que me enseñó un amigo Hacerlo a puro spin Ah mierda Es la única técnica que me aprendió Hacer un amigo Así que es la única forma Que voy a aprender Ya Salta Ya Me queda uno Me queda un puto golpe Ahí está Una callampa No gane nada Bueno Y ahora ya se vuelve fácil Porque ya Vencer a Roy Ya Vencimos a Roy Roy es un jefe fácil Todo el mundo Ay Aquí un Koopalink No bueno Debo decirles que para ser Koopalink Es el jefe más fácil del juego Hasta los res No eran más difíciles Pero bueno Pero bueno Ya Pero bueno Eso me pasa por hablar de lleno Por decir No si el jefe más fácil del juego Pero ya por lo menos ya perdiste Vámonos de aquí Y aquí que me dan Five Flowers Ya Peor es mascar la hucha Vámonos de aquí Ya La quito de rayos También era un jefe fácil La quito de rayos Era el mundo 2 El mundo 3 Ya ni me acuerdo Ah Parece que era el del mundo 4 El mundo del desierto Pero bueno Ay jefe Es que Yo lo único que le doy Gracias a Dios Que no me devolvieron Ni al Ghost Ni a Resnor Para que me hubieran mandado Al Big Boo Y al Resnor Yo ahí me moría Bueno Mejor no hablo Porque si no Estaría haciendo Spoiler Y quiero que hagan Spoiler aquí A Gocha Vamos Creo que me queda Un golpe Arriba Arriba Ah Vamos ¿Cómo estás la weá? Le pegué Si se le pegué Vámonos de aquí Y no me doy nada La quito Cagao Bueno A ver ya Aquí tengo que agarrar La concha Porque Ahora van a cachar ¿Por qué? Porque si no Después tienen que Volverse todos agua Y si viene bajando No resulta Por esto Corre Corre Gorda Corre Ya me queda Un minuto Día Así que no es tanto Puedo hacer Creo que lo puedo Pasar Baja pluma Culeado Baja Si le digo pluma No Hoja Juego culeado Es Mario World No es Bueno Mario World Hackeado con Mario 3 Hoja No es pluma Mala costumbre Porque si uno En el Mario World Víjero ha jugado Con pluma Ay Vamos Corre 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 Lo pasé Creo que me quedó Un pipe Ah no Lo pasé Ah mierda Corre 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 Ah 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 Lo pasé Dime que lo pasé Después de una Escuadrosa Batalla En el caso De castigar Bowser Y que Bowser De desechó Sus esfuerzos Y bla 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 Y que Escapamos Bien Nos vamos Al castillo De Peach Y tomamos Un Y el mundo Se relaja Y tomamos Unas vacaciones Al Nahuea Si dice Según lo que me acuerdo Ya lo he leído Tantas veces Y por eso puse Pasarlo Rápido No voy a hacer Fast forward Porque creo Que tienen que disfrutar Esta parte Porque es El final del juego Quedan Pocos minutos De ya De este lindo Let's play Merecido Let's play A mi gusto Ya Haberlo dado vuelta Si Y pusieron la música De Super Mario 3 Al final Ustedes pensaban Que era ponerle Mario World No Si es un hack De Mario 3 He hecho Mario World Entonces Es lo lógico Bueno chicos A todos los que Vieron este Video Esta saga Se los agradezco Mucho De verdad Una saga Complicada Me gustó Debo admitirlo De que al principio Lo jugué con Con joystick Pero el joystick Me lo pidié Así que Obligado a jugarlo Con el PC Y por ahora No me quedó Otra más que Terminarlo de esta manera Abruptamente Por un tema De que Viene una nueva Sede en el canal Bueno ¿Qué es lo que Entre asuman Que les voy a decir? No voy a Hacerme O calentarme La cabeza Con hacer una programación Porque por temas Del trabajo El tema De mi relación Y el tema De mi ¿Cómo se llama? De subir juegos No me queda tiempo Aparte Estoy viendo Una cuenta de Twitter De otra cosa Entonces tiempo No me queda para nada Así que Van a haber 3 series Si Van a haber 3 series En el canal Posiblemente El blog de J Se vuelva a subir Por algo también En el En el logo Del canal Se puso Blog de JJJuega Pero bueno Vamos a hacer Algo Distinto En este canal Ya se terminó La gran saga Que quería subir Las otras dos Que quedaron tiradas Creo que no las voy a subir Doom Si Se los prometo Doom va a volver Pero Doom vuelve Cuando salga El juego de Bethesda El juego nuevo En HD Ahí Si Gracias Mario y Luigi Por recuperar Estas dos doradas Esto ha sido Por generaciones Bla 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 Doom será Terminado su trabajo Y ahora Tenemos a todo El poder De las estrellas estelares Bla 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 Ahora vayanse todos A celebrar Porque somos Unos hijos de puta Y Perra Porque es piche Porque es perra Bueno Nos vemos En una próxima ocasión Próximamente Vendrán Mira La única pista Que les voy a dar Voy a subir dos juegos Y son pistas Kirby viene Y Geometry Dash Son las únicas Dos pistas Que les voy a dar Nada más El tercer juego Ustedes tienen que imaginarse Cuáles Se los dije incluso Es otro juego de Mario Pero no les voy a dar Spoiler Y recuerden Esto Es el fin Pero a la vez Es el comienzo De una nueva saga En J J J J Cuídense chicos Que estén bien Y nos vemos En un Próximo episodio Próximo episodio Gracias.